Él es un bebé quimoyo y la mamá colado. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ir para allá? No puedes ir para allá. No puedes. A ver, ya. ¿Qué tú quieres? Vente. ¿Qué tú quieres, papá, baby? ¿Qué tú quieres? De allá para acá y de acá para allá. De aquí para allá y de allá para acá. Qué lindo él. ¿Qué más o menos te saco hoy de paciente? Sí, lo saqué hoy de mañana. Mira. Pero no lo he vuelto a sacar. Yo lo saqué hoy con hola, pero como tú que acabas, no sé qué haces. ¡Tíralo! Tíralo, papá. A ver, que ahí para allá. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? No, no le toca a ti. ¿Qué tú quieres hacer? Él se va para la puerta y es como... ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿El sabe que quieres? ¿Quieres ahí, pobre, mamá, morita? Me amo. Me voy a tomar el café. Salí un momentito y de ahí, ¿qué camino de la cera se secó? Fíjase. Se enfrió. Me voy a tomar el café. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.